Entro con los muchachones de Buena Onda que están celebrando su quinto aniversario, una bulla aquí en Piso 6 Bueno, ¿dónde son las presentaciones? Bueno, una sola presentación este miércoles en el Teatro América Celebrando por lo alto este quinto aniversario nuestro, están todos invitados Así que, para allá vamos Guarachá Piso 6 va a estar allá, seguro eso Dime Humberto, ¿quiénes son los invitados? Bueno, hay muchísimas sorpresas, gente que está confirmando todos los días Vamos a estar trabajando conjuntamente con mucha gente en el escenario O sea, Churrisco va, pero también va a cantar con nosotros Va a Moncada, los Kens, los pandilleros Está la gente de Pandilla X con quien tenemos el videoclip, caramba O sea, hay un montón de gente ahí invitado Como acento latino que también está cantando con nosotros O sea, y muchísimas sorpresas O sea, es un concepto bastante variado, impredecible cantidad Ya te digo, Churrisco va a cantar con nosotros incluso Y nada, estamos ahí entonces este miércoles Celebrando nuestro quinto aniversario a las ocho y media en el Teatro América Bueno, suerte Suerte, porque me quedé con ganas de probar el cake No importa, allá nos los comemos miércoles Amigos, ayer domingo estuvimos conversando con Arlenis Es cantante de NG La Banda Estoy haciendo una carrera en solitario Y estoy cantando todo tipo de música Fusión, pop, baladas Principalmente música cubana Entonces invité a cantar conmigo mi nueva producción Mi nuevo disco que ahora hice un demo para que todo el mundo lo escuche Invité a un grandísimo cantante que es Leoni Torres Cantante actualmente de La Charanga Banera Y gente de zona que están pegadísima Un besito grande para todos esos niños que yo los quiero mucho y muchas gracias Y por estos días se escucha en la radio el nuevo tema de Nelson Manuel y la Corte Una colaboración con La Fresca y Bases Llenas El tema surge a través de una gira que hicimos a Santiago Espíritu con Nelson Manuel Él nos propuso hacer el tema Nosotros al momento le dijimos que sí, que aceptábamos hacer el tema sin ningún tipo de problema Al regresar aquí a La Habana ya nos pusimos en contacto otra vez para el tema Estuvo un tema que es una mezcla de timba con rededón